Hola, me gusta encontrarme con vos en estos podcasts. Me estoy grabando por la época navideña. Por las dudas, estoy en el 2023. Y cuando me propuse contarte esta historia, me dije, otra vez, si ya lo escribiste, en Infobae creo, si ya lo dijiste en alguna otra serie de podcasts. Y sí, no solo por la convicción de que un podcast, lo siento, es como una botella tirada al mar que en un momento, de soledad o de compañía gozosa, un náufrago, alguien que perdió las ganas de escuchar, aparece por primera vez en el podcast. Todo este año sentí esto. Que este encuentro, ¿con quién será? ¿Con quién hablo? ¿A quién le hablo? Era una botella al mar que tiraba con alguna idea para generar reflexión. Estoy muy, muy seguro de muy pocas cosas en mi vida. Es más, si me apurás, estoy inseguro sobre casi todo, salvo en la necesidad de una existencia que persigue el deseo. Y dentro de ese deseo, inalcanzable, inaprehensible, contarte historias. Soy agnóstico. Fue un proceso que comenzó con una formación religiosa, católica, apostólica, romana, tomando la comunión, y llegando hasta el momento de la confirmación que nunca llegó. Sí, es cierto, antes que esto vino el bautismo, por tradición. Tengo un tío, tenía un tío, que era cura. En mi casa la religión no era un tema. Si bien, como te digo, hubo bautismo, hay padrinos y hubo confirmación, nunca de manera militante, nunca demasiado fuerte. Mi vieja solía ir, cada tanto a la iglesia, a poco, hasta que un día, recuperada de uno de sus ataques de anemia tan importantes, en pleno enero, con mucho calor, un cura se negó a darle la comunión, porque tenía los hombros descubiertos, con un solero, dicen los españoles, una solera, decimos por acá, que era demasiado provocativa para el morbo de ese cura. De mi viejo no tengo el menor recuerdo de la religión. Es más, nunca le pregunté si había sido bautizado, comunión y esas cosas. El día que se murió, un cura de prepo llegó a rezarle un responso. Estaba dispuesto a pararlo y dije, ¿con qué derecho? Este cura está haciendo lo mejor que cree que hay que hacer. Mi viejo no se va a enterar. Sin embargo, con el paso del tiempo, llegó la duda. Encuentro en Jean Paul Sartre, recomendado por Eduardo, un amigo que conocí a los 18, la discusión sobre la religión. Y de allí en más, creí que ser ateo era un gesto de cierta soberbia. Estar convencido de que Dios no existe. Y si de golpe ocurre el milagro de la fe o la demostración, por eso me inscribo en los agnósticos, en aquellos que creemos que con estas herramientas del conocimiento es imposible saber de la existencia, mucho más demostrar la existencia de Dios. Sin embargo, creo que la Navidad es la mejor fiesta del año. Mirá que después incursioné, estoy casado con un judío, tuve una familia maravillosa con la que celebrábamos la Navidad, el Rosh Hashanah y el Ramadán de los musulmanes. Sin embargo, creo que la Navidad es la mejor fiesta que tiene el año. Y acá viene el por qué, me repito. Si hay algo que sigo creyendo que es lo mejor, ¿cómo no insistir en ello? ¿Por qué persistir en aquello que no aporta, que no ayuda y en cambio no repetir lo que cada vez que llega la Navidad me hace bien? Creo que la Navidad es la mejor fiesta del año. Si sos creyente, no debería tener que explicártelo. Si sos cristiano, estás celebrando el nacimiento del Hijo de Dios que viene a predicar el Evangelio y a salvar tu vida. Si sos cristiano, deberías entender que Dios, todopoderoso, omnipresente, distinto de sus criaturas, se rebaja, utiliza un lenguaje humano para demostrar su amor. Utiliza un hijo. Para los que tienen hijos, creo que será más fácil entender el acto de amor de engendrar una figura que genera tanto amor como la de un hijo. Dios quiere que creas, que prediques el Evangelio, que conozcas el Evangelio y como te sabe falible, si sos creyente, entrega a su Hijo que como todopoderoso sabe, va a ser sacrificado por los hombres. Porque cuando Dios, si es que sos creyente, que no tiene espacio ni tiempo, crea a Cristo, a Jesucristo, sabe que lo van a matar a los 33 años. ¿Hay algún acto más generoso que el entregar a tu hijo a pesar de la injusticia de esa condena? ¿Puede Dios quererte de alguna otra manera más impactante que creando en el lenguaje tuyo a su hijo para que sea sacrificado? Nace Dios. Se hace humano. Se aviene a vos para que lo entiendas. Predica el amor, no de cualquier manera, sino el amor al prójimo como a vos mismo. Supone el perdón, el poner la otra mejilla, el prometerte una vida futura, aventurosa, a pesar de los insabores de esta. ¿Hay algo más fuerte para celebrar? Sí, yo sé que la Pascua de Resurrección, sí, yo sé que la Virgen María, yo sé todo. Creo que para un creyente, para un cristiano, la Navidad es inempardable. no tiene de ninguna manera comparación. Y si no sos creyente, sigo diciendo que la Navidad es la mejor fiesta de todo el año. ¿Sabes por qué? Porque suponete que no crees en el pesebre, suponete que no crees en los Reyes Magos, en la Estrella, en la Virgen María, en la concepción del Espíritu Santo, nace un niño. ¿Hay algo más movilizante que el nacimiento de un niño? ¿Hay algo que genera mayor curiosidad y mayor deseo de protección y mayor alegría que ver nacer un niño? ¿Tenés hijos? ¿Te acordás cuando nacieron? ¿Te acordás eso que hizo que fuera un antes y un después como Cristo para los religiosos? ¿En tu propia vida no tenés hijos? ¿Tenés amigos que lo tengan? ¿Tenés sobrinos? Un niño y la Navidad, aun cuando no creas, es un milagro. He pasado muchas Navidades con niños, muchas sin, y volví a la posibilidad de ver a una criatura mirando al cielo para ver si los renos y Papá Noel y los juguetes esta semana la hija de mi esposo me dijo ¿Cómo hace Papá Noel para saber que no me tiene que traer la misma muñeca que vos me regalaste? Y yo le dije Papá Noel sabe, sabe lo que quieren los niños. Ella hizo un largo silencio, seis años, y me dijo ¿Sabe lo que quieren todos los niños del mundo? Sí saben. Hizo otro largo silencio, me miró a los ojos y me dijo ¿Qué lindo, no? ¿Hay alguna duda que esa mirada, ese qué lindo, esa muñeca, ese nacimiento, convierte a la Navidad, aun para los no creyentes, en la mejor fiesta? Y sobre todo, ¿por qué un nacimiento, aunque es arbitrario lo que voy a decir, es el futuro por delante, es el proyecto allí, es la chance de crear, desear y hacer? ¡Feliz Navidad! Gracias por acompañarme en todo este año. ¡Feliz Navidad! Si sos creyente, amar al prójimo, no de cualquier forma, como a uno mismo. Y si no lo sos, estás en el club de los agnósticos, como el que te habla, ¡Feliz Navidad! Nace un niño, nace un futuro, nace todo un terreno para el deseo. Nada menos.